Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de los cálculos vesicales. Sí, hemos escuchado, ¿no? La formación de cálculos o piedras o arenillas en la vesícula biliar o en los riñones. Pero pues hoy vamos a platicar acerca de los cálculos o piedras que se forman en la vejiga. ¿A qué se debe? A la acumulación de minerales como el calcio, el ácido úrico, los fosfatos. Se cristalizan cuando la orina permanece en la vejiga por tiempo prolongado, o sea, cuando no sale rápido, cuando se retiene. Incluso cuando uno se espera para ir al baño, pues se están cristalizando ahí este tipo de minerales que son desechos moleculares. O sea, que el cuerpo lo saca para que no causen con su presencia disturbios orgánicos al interior. Pero bueno, a veces no salen porque no acudimos con solicitud al baño, o bien porque estamos deshidratados o no nos gusta tomar agua. Ahora, pueden variar en tamaño estos cálculos o piedras. Pueden haber algunos muy pequeños, esos se entiende que se eliminan espontáneamente y otros pueden crecer, causar molestias. ¿Cuáles molestias? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Qué tipo de molestias? Hay unos síntomas que son muy comunes, o sea, dolor o molestias al orinar. Se percibe un ardor, un dolor intenso en la parte baja del abdomen. Bueno, ¿cómo sale la orina? Pues sale turbia o con sangre. La presencia de sangre puede indicar irritación en la vejiga. Interrupción del flujo de orina también. A veces el flujo de orina se corta de manera repentina y se reinicia al cambiar de posición. A veces se batalla más. Hay un aumento en la frecuencia urinaria, especialmente por la noche uno se para varias veces. Tres, cuatro, cinco más veces. Con esto, pues, se provocan infecciones urinarias recurrentes. Los cálculos irritan la vejiga y predisponen a infecciones. Algunos cálculos son como porosos, ¿no? Otros son con aristas muy filosas, ¿no? Picos, que son los que al moverse están provocando pequeñas heridas o cortes al interior de la vejiga. Esa es una. Pero también hay unos son muy porosos, unos cálculos, unas piedras. Por lo tanto, hay unos poros anidan las bacterias como si fuera una colmina. Imagínense. Esa piedrita, ese cálculo, esa ranilla, bofa, porosa, se llena. Le cunte bastante la acumulación de bacterias. Entonces, la infección, pues, es difícil. Tienes que no sacamos al cálculo. Bueno, pues, es difícil de atender. Cuesta trabajo. Más bien, se tiene que sacar primero la piedra. Bueno, hay que ver los factores de riesgo y las causas. Las más comunes. Puede haber una obstrucción de la uretra. Eso puede deberse a la hiperplasia prostática. Bueno, cuando la prosa está inflamada, está crecida, obstruye la uretra. El conducto, ese lo obstruye, lo pachurra, lo presiona. Entonces, no puede fluir cómodamente la orina. Y entonces, cuando se provoca esta situación, este problema de que esas pequeñas cantidades se aglutinan. Esas pequeñas cantidades de minerales se aglutinan y forman piedras. Entonces, viene la infección urinaria que se puede cronificar. Porque se modifica el pH de la orina y promueve la formación de cristales. Y a la infección. Ahora, también hay personas que están en la necesidad de utilizar catéteres urinarios. Una manera de que fluya la orina a través de un dispositivo. Tú, un tubo. Bueno, pero favorece la acumulación de residuos en la vejiga. Por lo mismo que, pues, no es parte del cuerpo. Por lo tanto, no funciona a la perfección. Tiene sus fallas. Entonces, analicemos bien los síntomas y los signos para reconocer el padecimiento y poder desactivarlo a tiempo, con prontitud. Recordemos, hay dolor al orinar. Se siente como un ardor o un dolor punzante. Particularmente en la zona baja del abdomen. O sea, cuando se percibe al final de la micción. Al terminal de orinar. Recordemos que también se percibe la orina que es turbia o con sangre. Porque la irritación en las paredes de la vejiga, por el roce con los cálculos, puede causar hematuria, o sea, sangre en la orina. Eso le da a la orina un color rosado o un color rojizo. Cuando vemos nuestra orina así, quiere decir que hay sangre. Y si hay sangre, hay pequeñas heridas que están dentro de la vejiga. ¿Quién las provocó? Las piedritas que a veces tienen picos o aristas finas. O sea, tienen filo. Entonces, araña, ¿no? Ahora, hay dificultad para comenzar a orinar. Este es otro síntoma y signo. Porque aparte de que hay dificultad para comenzar a orinar, el flujo está interrumpido. O sea, la orina puede fluir con interrupciones. O de pronto se detiene. Si es que un cálculo bloquea la salida. Aumenta la frecuencia urinaria. Vayamos al detalle. Especialmente en la noche. Se llama nicturia. Se siente de urgencia frecuente de orinar. Aunque la persona cuando va al sanitario excreta pequeñas cantidades de orina. Pero bueno, es por el ardor. La quemazón que se experimenta las ganas de estar orinando. Pero se orinan pequeñas cantidades. Entonces, la persona tiene que acudir al sanitario en la noche varias veces. Eso es una incomodidad tremenda, ¿no? Y luego, con respecto a las infecciones urinarias frecuentes, la presencia de los cálculos irrita y daña la mucosa de la vejiga. Eso aumenta la susceptibilidad de infecciones recurrentes. O sea, continuamente tener infecciones. Ese dolor en la parte baja del abdomen o en la pelvis puede ser constante, puede ser intermitente y puede intensificarse después de realizar alguna actividad física. Esa sensación que acompaña a la persona, al paciente, esa sensación de vacío de incompleto. Es posible que la persona sienta que la vejiga no se vació o no se vació completamente. Y eso puede llevar a intentos repetidos de orinar. Hay presión y pesadez en la vejiga. Es una sensación incómoda o es una sensación de presión en la zona baja del abdomen. Eso es común, especialmente si los cálculos son grandes. Hay un goteo posmiccional, o sea, después de orinar. Puede quedar un goteo de orina residual debido a que el cálculo bloquea parcialmente el flujo y va liberando, según se mueve uno, ¿no? Se mueve el cálculo de manera intermitente. Permite el goteo. Y también uno percibe una urgencia urinaria repentina, de manera brusca, difícil de controlar. Ahí tienen que salir corriendo al baño. Incluso si la vejiga aún no está llena, pero pues se siente esa urgencia de córrele que te alcanza. Bien, también es importante percibir el mal olor en la orina, porque la orina puede presentar un olor fuerte y desagradable, porque hay infección, no hay acumulación de bacterias. La persona sufre de fiebres y escalofríos. Eso es si se desarrolla una infección urinaria. Y la infección urinaria se provoca debido a los cálculos. Entonces, hay infección, se presenta fiebre, escalofríos y, por supuesto, una sensación de malestar general. Hay espasmos o contracciones en la vejiga. Los cálculos pueden irritar la vejiga. Eso causa espasmos que generan sensaciones incómodas o dolorosas. Lo que llamamos piquetes, ¿no? Eso es lo que está provocando esos espasmos, esos jalonamientos. Hay un dolor irradiado hacia los genitales, en algunos casos. El dolor puede extenderse hacia el área de la ingle y hacia el área de los genitales. Bueno, especialmente en los hombres. También puede aumentar la presión arterial. No es común, pero sí aumenta la presión arterial en muchas personas. Experimentan un leve aumento en la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay incomodidad constante. Eso es realmente, ¿no? Entonces, en términos coloquiales, ¿qué son los cálculos vesicales? Son piedras en la vejiga. O arenillas, pueden ser arenillas cuando son más pequeñas, pero en sí son sólidos, ¿no? Sí, cuando uno orina y cae un cálculo, suena en el sanitario así como si cayera una piedra idéntico, muy sólido. Bueno, entonces, estamos platicando de esto, ¿no? Hay que ver las causas, decíamos, ¿no? Para que ya con las causas podamos determinar qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para elaborar la fórmula, la fórmula magistral, para atender el padecimiento de la mejor manera posible, con oportunidad. Bueno, hay obstrucción en la vejiga, esa es una causa. La obstrucción en la salida de la vejiga, mencionábamos un caso específico, ¿no? Cuando la persona padece, el hombre padece hiperplasia prostática benigna. Eso, así le dicen de manera formal a lo que es un agrandamiento de la próstata. Dificulta el flujo de la orina. Eso permite que se acumulen minerales que forman los cálculos, las piedras. Las infecciones urinarias crónicas. Las infecciones frecuentes pueden cambiar la composición y el pH de la orina. Eso facilita la formación de cristales que se convierten en cálculos. A veces la persona se ve en la necesidad, es una causa, en la necesidad de usar de manera prolongada los catéteres urinarios. Los catéteres mismos atrapan sedimentos y bacterias en la vejiga. Eso promueve la cristalización de minerales y la formación de piedras. A veces alguna persona puede tener una vejiga neurogénica. Esta condición que afecta la comunicación entre el cerebro y la vejiga es lo que impide su vaciado adecuado. Y como no se vacía adecuadamente, se forman los cálculos. Entonces, platicábamos de la deshidratación. Falta de agua, ¿no? Eso hace la orina más concentrada, más densa. Y entonces, hay que recordar que ya hay minerales, ¿no? Antes de abandonar el cuerpo, pues debe de fluir bien y no atorarse, no estancarse. Entonces, si no hay suficiente líquido, en este caso suficiente agua, pues se concentra mucho la orina y por lo tanto es más fácil que se formen los cálculos. Entonces, aumenta mucho la probabilidad, pues hay que estar tomando agua. No, no cantidades exageradas, porque a veces andan con una botella muy grande innecesariamente. Son dos litros al día. Eso incluye caldos y jugos. Sí, porque hay gente que utiliza tomar mucha agua para que se le vaya el apetito, pero hay que tomar en cuenta que se hacen trabajar de malos riñones. Los riñones al día filtran dos litros. Les da cuatro o seis, también los filtran, pero los estamos fatigando, le estamos dando trabajo extraordinario. Y a la larga eso tiene una afectación en lugar de un bienestar. Bueno, hay otras causas, ¿no? Que también vamos a mencionarlas. Los divertículos vesicales. Sí, al igual que en el intestino. Aquí también salen divertículos vesicales o divertículos en la vejiga. Ya saben que son pequeñas bolsas o sacos que se forman en las paredes de la vejiga. Eso retiene la orina. Favorece la acumulación de minerales y la formación de cálculos. La radioterapia. ¿Quién recibe radioterapia? Claro. Sobre todo en la zona pérvica, que es la que se utiliza en tratamientos de cáncer. Este tipo de terapia con radio daña el revestimiento de la vejiga y la hace más propensa a infecciones y acumulación de residuos. Eso es lo que facilita la formación de piedras. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos platicando, ¿verdad? Ahondando para conocer más del padecimiento. El tema de hoy, cálculos en la vesícula, cálculos vesicales o piedras en la vejiga. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder si no atendemos el padecimiento? Pues hay diversos deterioros y complicaciones que se van generando. Afecta la salud general del individuo. Vamos a ver qué complicaciones pueden presentarse si no atendemos el padecimiento. Las infecciones urinarias, la irritación continua de la vejiga, por los cálculos, puede facilitar la proliferación de bacterias. Eso nos lleva a infecciones recurrentes. A veces son difíciles de tratar. Y sobre todo si no se han eliminado las piedras, hay que sacarlas a fuerza. Hay que utilizar plantas litontrípticas, que son aquellas plantas que rompen la piedra, la fraccionan, la erosionan, la desvanecen. Sí, en este caso está, puede ser una o varias, pequeñas, grandes o combinadas. De todas maneras, las plantas que son litotrípticas, las fraccionan y por lo tanto ya con el flujo normal de la orina van saliendo, van cayendo, saliendo rápidamente. Según su consistencia, pero no pasa tiempo sin que está salando en nuestro cuerpo. Puede haber una obstrucción urinaria, ¿eh? Porque si un cálculo bloquea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia la uretra, eso puede causar una obstrucción, impidiendo el flujo normal de la orina y provocando, ¿qué? Dolor intenso, distensión abdominal y riesgo de un daño renal. Se deteriora la función renal. La obstrucción prolongada puede aumentar la presión dentro del sistema urinario. Eso daña los riñones. Afecta su capacidad para filtrar los desechos. Cistitis, otra consecuencia. Cistitis. Inflamación de la vejiga. ¿A qué se debe? A la irritación crónica por los cálculos. Eso causa cistitis. Se manifiesta con síntomas como dolor, ardor al orinar, así como necesidad frecuente de orinar. Puede haber daño en la pared vesical, casos severos. Los cálculos pueden causar lesiones en la pared de la vejiga. Y eso puede llevar a complicaciones como la formación de fístulas, perforaciones, conexiones anormales entre vejiga y otros órganos. También puede haber retención urinaria. Una incapacidad de vaciar completamente la vejiga. Eso puede llevar a una retención urinaria aguda. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, mantenerse bien hidratado, por supuesto. Beber suficiente agua, ya lo platicamos a lo largo del día. Eso ayuda a diluir los minerales en la orina. Va reduciendo la concentración y la probabilidad de formación de cálculos de al menos dos litros de agua diariamente. Puede variar, ¿no? Si yo hago una actividad física donde estoy yo sudando mucho, pues otro poco. Pero no hay que tomar agua para deportistas, ¿eh? Porque entonces empeora la cosa. Aguas mineralizadas o aguas minerales es diferente. Las minerales son aquellas aguas que de origen salen de ahí del manantial. No hay que ponerles nada. Las mineralizadas digamos que son artificiales, ¿no? Agua normal que le agregan minerales para simular, ¿verdad? Copiar lo de la naturaleza. Son peores. Y las de los deportistas están también con muchos minerales porque se supone que la función de las aguas, bueno, sería de los líquidos o bebidas, ¿verdad? Más correctamente dicho. Esas bebidas de deportistas tienen colores muy atractivos. Les gusta mucho a los niños. Entonces, el problema es de que tienen minerales. Están calculadas para los que sudan mucho, para los que hacen mucho deporte. Están sude y sude como que les recupera algunos minerales. Pero si no hacemos deporte y los tomamos, pues formamos piedras porque no los consumimos. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues todo esto es importante tomarlo en consideración para tener mucho cuidado con los riñones porque la verdad es que cualquier alteración severa donde los riñones no estén haciendo su función se considera una situación bastante difícil de manejar. ¿Ya nos vamos entonces? No, claro que no. Vamos a seguir aquí escuchando ahora a nuestro invitado. Nuestro invitado, ya lo conocen, es Rubén Martínez. Es un reconocido asesor al bolario. Muchos años de experiencia en medicina tradicional. Desde que nació, imagínense. Muchos años. Ha estudiado las propiedades de las plantas, las aplicaciones terapéuticas. Y sí, ofrece soluciones personalizadas para mejorar la salud y también para el bienestar de sus pacientes. Entonces, une conocimientos ascensores con prácticas contemporáneas en el cuidado de la salud. Está con nosotros. Adelante, bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, como usted ya bien lo ha mencionado, hay que cuidar nuestros riñones, hay que encontrar las plantas medicinales que puedan llevar a cabo estas funciones de limpieza, de revitalizar los riñones, de proteger los riñones. Además, una planta muy especial para este propósito es el fruto de granjel, una planta nativa de México, que tiene un papel muy destacado en la medicina tradicional mexicana para resolver problemas renales y afecciones urinarias. El granjel actúa eficazmente. Es una planta que actúa muy rápido en el manejo de piedras en la vejiga o piedras vesicales. Por ejemplo, el fruto de granjel contiene fitoquímicos con virtudes litontrípticas. Es decir, estas virtudes son las que van a romper los cálculos vesicales. Al ingerir la infusión del fruto de granjel, los componentes bioactivos, los componentes fitoquímicos de la planta, trabajan directamente sobre la superficie de las piedras, debilitando su estructura cristalina y favoreciendo su disolución gradual. Digamos que es una planta que rompe, que desintegra, ya sean cálculos medianos, cálculos grandes, hay que hacer uso de esta maravilla de planta medicinal, el granjel. Además, es muy indicado en personas que sufren de micción dolorosa, micción frecuente que es causada por piedras en la vejiga. Del mismo modo, el fruto de granjel disminuye la hinchazón interna de la vejiga, mejorando la sensación de ardor, o en ocasiones también la persona así le refiere, sentir como una presión en la vejiga, y esto le provoca que no se vacíe de manera correcta la vejiga. Vamos a utilizar esta plantita, ya que de no vaciarse ordenadamente la vejiga, pues se pueden presentar infecciones fuertes en la vejiga, y esto ocasiona que el paciente tenga un deseo urgente de orinar, y en ocasiones, pues hasta al reír, al toser, o al cargar un objeto pesado, también puede liberar un poco de orina. Vamos a utilizar esta planta que fortalece naturalmente y orgánicamente la vejiga. En casos de daño de la mucosa de la vejiga debido al roce constante de las piedras, el granjel es una planta que repara las pequeñas lesiones, las pequeñas erosiones que son causadas por las piedras en la vejiga. Siempre da muy buenos resultados esta plantita medicinal para combatir, para resolver los problemas, por ejemplo, de la punzada en el riñón, cuando de repente llegamos a hacer alguna actividad física muy fuerte, muy demandante, por ejemplo, hay personas que cargan objetos pesados, mueven cajas, mueven mercancías de un lado a otro, y esto a veces les ocasiona un malestar en su riñoncito. Vamos a utilizar la planta medicinal de el granjel, una planta que alivia el dolor fuerte, el dolor repentino que se presenta en la cintura, que se presenta en la parte inferior de los pulmones, así lo refiere la gente, sentir una incomodidad en la cadera, que lo dobla, que esto impide que realicen sus actividades diarias de manera correcta. Vamos a echar mano de este recurso que nos ofrece la madre tierra, planta medicinal de el granjel. Al consumir regularmente este fruto del granjel, se reduce la frecuencia de los episodios dolorosos en la espalda baja, especialmente en la espalda baja, que corresponde a un dolor de riñón, que llamamos en medicina tradicional, que hay dolor fuerte en riñón, que hay hinchazón de riñón. Vamos a utilizar la planta medicinal de el granjel. Es un poderoso aliado natural para purificar los riñones. Es una planta que elimina toxinas, sedimentos que se llegan a acumular con el paso del tiempo en los riñoncitos, y pueden impedir la función renal. Hay que tener mucho cuidado, porque si no atendemos nuestros riñones, puede haber problemas más fuertes, como una insuficiencia renal. No hay que permitir este tipo de situaciones. Vamos a utilizar la planta medicinal de granjel, una planta que refresca los riñones, que renueva los riñones, que revitaliza los riñones. Una planta extraordinaria. Adelante, maestro. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide que cuando nos llame para solicitar su fórmula, haga favor de proporcionarnos un correo electrónico a donde se va a enviar la fórmula, una vez que se esté elaborada, para que no haya tardanza, para que le llegue pronto su fórmula. Para eso necesitamos el correo. Así es que si es tan amable, nos lo proporciona, para que podamos sin tardanza mandarles su fórmula. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula verbal en el transcurso del programa, una fórmula del día. Esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que usted cuando visite la página, tenga disponibles varias fórmulas que necesite. De esa manera usted puede reenviarle a alguien que no tenga, o bien puede usted adquirir directamente en la tienda en línea, la fórmula que necesite para usted o para los suyos. Y le llega pronto a su casa, en tiempo breve le llega, con la ventaja de que no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete, cuando es al interior de la República Mexicana. Usted puede recibir su fórmula sin el pago de envío o flete. La página entonces, para que usted la visite, vamos anotándola. La página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted ya puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox, con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se le olvide. También a través de redes sociales, de internet puede usted comunicarse con nosotros. Por ejemplo, puede usted comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o también puede comunicarse a través de Facebook, con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien ver los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, queda ubicada en Andrés Molina Enrique, número 4217, colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura, Ajetena, el teléfono, anotamos, 555740-7251, 555740-7251, y el metro que queda cerca es el metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, centro de asesoría al volar y en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anote el teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790, tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banuarte, y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono, 55-5770-6840, 55-5770-6840. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, número 48, calle Esquina con Mesones, 5 de Febrero, número 48, calle Esquina con Mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono, 55-51-62-51-21, 55-51-62-51-21, el metro que queda cerca es el metro Pino Suárez. En el Zahualcó, Estado de México, tienda autorizada en el Zahualcó, Estado de México, en calle Glorita de Colón, número 12, calle Glorita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número telefónico 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, para mayor referencia, cada un costado de la papelera Gutiérrez. Atención de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, en el Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Notamos número telefónico para informes, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, tienda en Circunvalación, en la Merced, Avenida Nillo de Circunvalación, 1016, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamá, Zin y Adolfo Gurrón, y a cuadra y media de la estación del metro de estación, Merced. El teléfono, anotamos, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897. Bien, estos son los nuevos telefónicos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, nuestra fórmula del día, que es para los cálculos vesicales, o piedras en la vejiga, lo mismo, cálculos vesicales o piedras en la vejiga, síntomas y signos, los mencionamos para identificar el padecimiento, bueno, a tiempo, ¿no? Sentir dolor o ardor al orinar, el cual se intensifica al finalizar la micción. La orina puede ser turbia, de color oscuro, contener sangre, dándole un tono rosado o rojizo. Dificultades para orinar con un flujo intermitente o pausado, acompañado de una sensación de vacío de incompleto. La frecuencia urinaria aumenta, especialmente en la noche, causando necesidad urgente de orinar, aunque sea poca cantidad. El olor de la orina es fuerte y es desagradable. Puede haber presencia de infecciones urinarias recurrentes. Bueno, esa es la descripción del padecimiento, el cuadro de sintomatología. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Vamos a anotando las plantas que vamos a ocupar. Son palo taray, estilos de maíz, arándano rojo, doradilla, hojas de guanábana, granjel. Menciono otra vez, palo taray, estilos de maíz, arándano rojo, doradilla, guanábana, hojas, granjel. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y se toman como agua de uso. Se toman o se lo olvida, como agua de uso. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula de suplementos. Son los siguientes, arugula con potasio, té blanco, fosfatidil colina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Nuevamente, arugula con potasio, té blanco, fosfatidil colina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Continuamos con el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula del sistema inmune también. El Ix que contiene raíz de diente de león. El Ix que contiene raíz de diente de león. La clave es 1824. Clave 1824, no se lo olvide. Hay que tomar un vasito dosificador en la mañana, levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana, levantarse, otro antes de acostarse y se toma diariamente. diariamente hay que estar tomando para que prontamente se rompan las piedras. Bueno, estábamos platicando hace un momento que el uso de catéter urinario claro, puede ser necesario en diversas situaciones médicas. Pero vamos a ver el por qué se utiliza, ¿no? Porque pues es para que la persona digamos se destape, ¿no? su cañería urinaria y pueda orinar. ¿En qué momento sucede esto? Bueno, cuando un paciente, claro, no puede vaciar la vejiga de manera natural porque tiene alguna obstrucción, puede ser la hipertrofia prostática o algún estrechamiento uretral o cuando pasa por alguna cirugía, o sea, durante y después del procedimiento quirúrgico le ponen para asegurar el drenaje adecuado de la orina, un catéter urinario. Bueno, también cuando los pacientes no pueden controlar la micción, o sea, cuando tienen incontinencia urinaria, o sea, sale la orina sin sentir, entonces se pone un catéter porque ya con eso gestionamos la incontinencia va directo a la bolsita. Bueno, pero todo esto hay que tomar en cuenta de que hay que buscar no caer a este punto de utilizarlo. Se puede evitar que bien, pues hay que con anticipación hay que estar tomando nuestras plantas para que se vayan atendiendo los riñones de manera natural y sus mecánicas biológicas naturales sigan funcionando bastante bien. Hay que controlar el estrés, también es muy importante. También hay que dormir lo suficiente, hay que asegurarse de tener un sueño adecuado y de calidad. Eso beneficia el sistema urinario también. Bueno, vamos al corte y regresamos pronto. bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con la señora Angélica. Bien, Angélica, adelante te escucho. De Pachuca Hidalgo. Sí, de Pachuca Hidalgo, correcto. Dime, adelante. Mire, mi esposo tiene un tiste en el testículo derecho. Sí. Le da dolor con cualquier roce de la ropa. Sí, sí. Pues nada más, ¿Qué edad tiene él? Tiene 70 años. 70 años, ¿cuánto pesa? 90 kilos. 90, ¿y su estatura? 1,70. ¿1,70? Sí. Bueno, pues vamos a hacer la fórmula, entonces. Anotamos lo que vamos a ocupar para él. Sería lo siguiente, sería chaga, té triqui, utilizamos sábila, utilizamos llantén de agua, milenrama, también lo agregamos, hierba de la golondrina. Fue lo siguiente té, bueno, es chaga, té triqui, sábila, llantén de agua, milenrama, hierba de la golondrina, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se tiene que tomar como agua de uso, como agua de uso. Suplementos, vamos a elaborar la fórmula con suplementos, utilizamos polen de flores, alcarabea, ginseng del sur, acaí, menciono otra vez, polen de flores, alcarabea, ginseng del sur, acaí, de estas cápsulas, una de cada una, y las toma, por favor, antes de cada alimento, me gusta atenderte. Continúo, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Andrea Pérez Peña. Bueno Andrea, adelante te escucho. Bueno, doctor, gracias anticipada. Sí, con gusto. Mire, casi no duermo, no duermo, Gastritis, colitis, herida en la garganta, unos nervios, muy, muy alterados, tengo fobias, me lavo mucho las manos, sí, y hago gritos. ¿Qué más? Me dijeron que tengo gastritis, colitis, y a veces estoy muy estreñida, y a veces tengo diarrea. Y a veces diarrea, es por los nervios. ¿Qué más? Pues hasta ahorita nada más. Sí, no te mortifiques, hacemos una buena fórmula, y verás como el beneficio, llega pronto. Vamos a escoger las plantas. Son las siguientes, es amusgo, o sea, té amusgo, mirística, árbol de fórmula, fuego, chuca, calaguate, licorice, menciono otra vez, es té amusgo, mirística, árbol de fuego, chuca, calaguate, licorice. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos, bueno, veamos. agar agar con tirosina, jalea real con vitamina B1, angélica mexicana, también lo agregamos, lactobacilos acidófilos. Menciono otra vez, agar agar con tirosina, jalea real con vitamina B1, angélica mexicana, lactobacilos acidófilos. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues sí, hay que acerca del padecimiento. Tenemos nuestra tema. Yo quiero una fórmula para mi hijo. Ah, bueno, ¿ya me escuchas? Tiene piedras en la bicicla. A ver, vamos a anotar lo que me estás diciendo. A ver, piedras en la bicicla. Nada más que no lo oigo. Sí, pero yo sí te oigo. Y ansiedad, ¿quién me está hablando? No lo oigo. ¿Cómo te llamas? No me oyes. Le oigo. Bueno, no te preocupes. ¿Qué más tiene tu hijo? Yo paso a la farmacia a traerla. Soy Guadalupe Espinosa Martínez. A ver, voy a anotar tu nombre. Porque no lo escucho nada, nada, doctor. Sí, entiendo, pero con estos dos te hago tu fórmula. Pero yo paso mañana, doctor, y gracias por eso. No te preocupes. Hago la fórmula y vas a tener buenos resultados. Bueno, vamos a ver. Anotamos la fórmula que es lo siguiente. Es guamis, guaraná, palo de jilote, pavo de arco, rábano negro, también, salsa parrilla negra. Fue lo siguiente para la fórmula. Esta es guamis, guaraná, palo de jilote, pavo de arco, rábano negro, salsa parrilla negra. Bueno, mezclamos las plantas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, salados con suplementos. Bueno, ocupamos lo siguiente. Aquí hay que utilizar propóleo, goma de traga canto, borraja con prímula también, astrágalo. Menciono entonces otra vez. Propóleo, goma de traga canto, borraja y prímula, astrágalo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos a continuar con el tema. Muy importante. Hay recomendaciones preventivas para que no pase la situación de formación de cálculos vesicales. Hay que incluir frutas cítricas como limones, naranjas en la dieta. Eso es beneficioso, ya que su ácido cítrico puede prevenir la formación de ciertos tipos de cálculos. Hay que monitorear los medicamentos también. Hay que checarle bien. El uso excesivo de suplementos, igual que todo, mucho calcio, pero sobre todo voy a platicar del calcio que es mármol molido, el que no es orgánico, el que no pasó por la planta. Ese tipo de calcio a veces abusamos de él y resulta que se nos acumula. Tiene que pasar por un organismo para que sea aprovechado por nosotros y no haya basura molecular. El calcio de las plantas es estupendo y excelente, pero el calcio de las minas de mármol, pueden causar bastantes cálculos y pueden acumularse y formar espolón calcáneo y demás, o sea, protuberancias estorbozas. Hay que aumentar el consumo de fibra, también muy importante. Hay que incorporar más alimentos ricos en fibra, como los granos enteros. Ya saben, lo decía, en prefrutas y verduras, eso nos mantiene en equilibrio adecuado, un equilibrio adecuado de minerales en el cuerpo y nos promueven una muy buena salud digestiva. Hay que reducir el consumo de azúcar y alimentos ultraprocesados, porque aparte estos alimentos pueden contribuir a la obesidad, afectan la salud metabólica y aumenta el riesgo de cálculos vesicales. Hay que mantener un horario regular para las comidas, ¿verdad? que a veces comemos cuando nos da hambre o cuando tenemos tiempo. No hay que poner un horario ya establecido para que a esa hora tomemos nuestros alimentos. Ya nos vamos, ¿eh? Gracias por su atención, gracias por su compañía y muchas gracias al maestro Rubín por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase del Dalai Lama. Solo un pequeño pensamiento positivo por la mañana puede cambiar todo tu día. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.